Música Mis queridos hermanos, que dondequiera que estén en este momento, Dios los guíe. Que dondequiera que vayan, Dios los acompañe. Que en todo lo que hagan, Dios los ilumine. Pero que en todo momento, Dios los bendiga. Hermanitos, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje desde lo más profundo de mi corazón. A mí particularmente me encanta pedir el patrocinio de los santos, porque ellos pudieron salir triunfantes y victoriosos de esta ardua lucha. Por eso mi objetivo en este canal ha sido compartir con ustedes mensajes que fortalezcan su espíritu y su fe. En estos momentos de prueba que está viviendo la humanidad, solo nos queda un camino. Aferrarnos de la mano de Dios por medio de la oración. Así que los invito para que unidos como hermanos, nos tomemos de la mano por medio de este mensaje y caminemos unidos para llegar al corazón de Jesús por medio de este poderoso intercesor. ¿Creen ustedes que Jesús pueda negarle algo a José, quien fue su padre y cuidó de él aquí en la tierra? Pues yo creo que no. Así que aferrémonos a San José, nuestro poderoso intercesor en el cielo, para que nuestras plegarias lleguen directo al corazón de Jesús. Rosario a San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio. El nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflamad mi corazón, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Rogad por nosotros. Hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía Diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice Suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual. Y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.